Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar ¿Y Jimin de BTS y Daejeon estarían en una relación en secreto? Hay un nuevo rumor que dice que estos dos están en una relación Y esto es debido a la letra de la canción de BTS Filter Pues en una parte de la letra dice Sí chica, tienes tu oportunidad Puedo ser tu genio ¿Qué tal Aladdín? Y es que Daejeon anteriormente se ve disfrazado por Halloween de Aladdín ¿Tú qué opinas sobre esto? Esto parece que no tiene sentido y es una teoría sin fundamentos Obviamente ellos no están en ningún tipo de relación Pero aún así, ¿qué opinas tú? Esto lo estuvieron comentando en varias redes sociales Y BTS y James Corden cantan con todo su corazón En el tan esperado segmento de Carpool Karaoke El videoclip de la aparición de BTS en Carpool Karaoke finalmente ha sido lanzado Carpool Karaoke es un segmento del programa de entrevistas nocturno The Lately Show with James Corden Con el presentador James Corden conduciendo un automóvil Con artistas populares mientras cantan sus éxitos juntos BTS y James Corden tienen el mejor momento de sus vidas cantando las canciones del grupo Make Drop, On y Black Swan Así como fines de Bruno Mars y Circles de Post Malone Entre otras canciones El anfitrión preguntó al grupo sobre aprender inglés Sus apodos Mientras hablan de apodos James Corden compartió Que sabe que el apodo de Jimin es Mochi Y Jimin le da a James Corden el apodo de Papa Mochi Cerca del final del video BTS se une a la clase de baile de James Corden Y les enseña a todos la coreografía de On A continuación te dejo un poco de este video Y Jungkook de BTS roba el centro de atención durante su aparición en los programas de entrevistas en Estados Unidos Ya que se vuelve viral por su voz y visuales Jungkook ha estado en racha con sus etiquetas en solitario Y relacionadas con tendencias en todas las tendencias mundiales en Twitter Después de la caída del nuevo single de BTS También ha sido la estrella durante sus apariciones en los programas de entrevistas en Estados Unidos Durante el show especial de Jimmy Fallon para BTS Sus habilidades en inglés y su carismática actuación Llamaron mucho la atención Sobre el punto en el que el inglés de Jungkook Fue tendencia mundialmente en los Estados Unidos Hoy después del karaoke de James Corden Se ha vuelto viral como el tipo de la nota alta Por cantar notas sin problemas Pues su voz llamó la atención entre los tuiteros locales Y la cuenta oficial también dio un saludo Pues Jungkook se perfila para ser la estrella de la era Y Jimin de BTS llamó a James Corden Papá Mochi Y fue tendencia mundialmente Papá Mochi marcó tendencia mundial después de que Jimin de BTS Llamara a James Corden con un apodo Durante el viaje compartido de BTS con James Corden James le preguntó a BTS sobre su apodo Y señaló que conocía el apodo de Jimin que es Mochi Jimin reaccionó de esta manera adorable Al ser llamado Mochi antes de llamarlo Papá Mochi James respondió a Jimin llamándolo Baby Mochi Continuando con varias interacciones y James no podía dejar de referirse a Jimin como Bebe Mochi Tan pronto como se emitió el programa Papá Mochi Inmediatamente se convirtió en tendencia mundial La palabra clave también fue tendencia en Estados Unidos junto con Jimin En Corea por otro lado la palabra Papá Mochi y Baby Mochi también fueron tendencia James luego compartió un par de cortes del programa E incluso agregó a su cuenta de Twitter Papá Mochi También reconoció un fanart de él y Jimin por arroba-baba-jk Además de esto Jimin también mostró una destreza increíble como coreógrafo Mientras dirigía a James Corden junto a BTS con bailes para probar su coreografía principal ON James también se refirió a Jimin como el maestro en su tweet Con los talentos y habilidades de Jimin No hay duda de por qué es el bailarín principal Y por qué es un gran coreógrafo y líder de baile A continuación te dejo un poco del clip Y el álbum Kill This Love de Blackpink Es ahora el segundo grupo de chicas en alcanzar ventas puras de un millón de copias El segundo mini álbum de Blackpink Kill This Love Ahora ha superado un millón de ventas puras en Gaon, Kiki Music, Kugu Music y Oricon Ahora son el segundo grupo de chicas coreanas en tener un millón de ventas puras Con su álbum después del legendario grupo Girls' Generation En Kuku tuvieron 571,551 copias En Gaon 331,217 En Kogu 78,486 En Kugu 7,446 En Oricon con la versión japonesa 24,798 Y la versión coreana 13,423 En total 1,026,921 vendidas Para aquellos que no están bien informados Las ventas puras se refieren a la compra de un álbum O canción tanto digital como física Y los fanáticos elogian a V de BTS por su poderosa actuación En The Tonight Show with Jimmy Fallon Con la actuación tan esperada en vivo de ON Que se estrenaría en el tal show estadounidense The Tonight Show con Jimmy Fallon V de BTS ha impresionado una vez más a los aficionados Con su actuación seductora Inmediatamente después de la presentación Los fanáticos abrumaron Twitter Felicitando a V por sus notables expresiones Y su estabilidad vocal durante la presentación En un fragmento detrás de cámaras Jimmy Fallon compartió Cuando abracé a V Después de la presentación Pude sentir los latidos de su corazón Muchos fanáticos tuitearon su aprecio Por el arduo trabajo de V Y un fan escribió Mi bebé trabajador hace todo con tanta pasión y dedicación Siempre da lo mejor Siempre estoy muy orgullosa de él ¿Y Van PeeDee hizo el tatuaje de Taehyun? V de una respuesta a un fan en Weavers Lo cual provocó bastantes reacciones La pregunta era ¿Qué tipo de concepto es este del tatuaje en el cuello? Taehyun dijo Solo quería probar este concepto Así que contacté personalmente con PeeDee Nim Y me confirmaron Taehyun dijo Entonces nuestro increíble director visual Hyun Nim Hizo que se viera tan increíble Y el envidia BTS DNA Supera 928 millones de visitas Está próximo a compartirse en el primer video de BTS En alcanzar mil millones Así que a reproducirlo ARMYs ¿Y BTS aprende Zumba con James Corden? BTS no solo bromeó a bordo de la camioneta En The Late Late Show También demostraron que son grandes bailarines No solo del K-Pop Sino para otros géneros Y James decidió ponerlos a ejercitarse al ritmo de la Zumba En el video se aprecia como BTS está en una clase grupal James vistió su ropa deportiva Y todos tuvieron que seguir las instrucciones del coach J-Hope se veía muy entusiasmado Y bailó como si se tratara de cualquier práctica Algunos como Jimin se divirtieron Pero mostraban su carita agotada en dicho ejercicio James no solo promocionó a los chicos Sino que también quiso que conocieran algunas cosas típicas Que hacen en Estados Unidos ¿Tú has intentado hacer Zumba con la música de BTS? Y BTS agrega nuevas fechas para su tour 2020 Aunque aún no sabemos con precisión Lo que Beat Hit y BTS tienen planeado para los shows de Mabu The Soul Tour Seguramente será algo impresionante Que superará a lo mostrado anteriormente Y también las expectativas de cualquiera Si bien hay muchos países y ciudades alrededor del mundo Que están en espera del día del concierto al que asistirán También hay otros que siguen esperando el anuncio Que incluye a su ciudad en esta gira Que promete ser de lo más espectacular Recientemente los chicos aprendieron al agregar una fecha más Al calendario de la gira Se trata del 5 de mayo Día en el que el Rose Bowl Stadium en Los Ángeles Tendrá la presencia de estos idols Este recinto ya contaba con eventos para dicha gira Por lo que este anuncio se trata de la tercera fecha anunciada En el mismo estadio Esperemos que la organización de la gira Este planeando una sorpresa para aquellos países Que aún no reciben un aviso para la realización de su show Dentro de su territorio Para que las ARMY de todo el mundo puedan tener la experiencia De vivir un concierto del fenómeno musical más popular del momento Y BTS revela cómo se conocieron en ropa interior Tras cuestionarlos acerca de las actividades A las cuales hubiera gustado dedicarse si no fueran parte del grupo Jimin también preguntó cuál era la primera impresión que tuvieron Uno del otro La primera vez que se vieron Jungkook respondió que la primera vez que vio a RM Enseguida pensó que era alguien increíble Sin embargo la sorpresa ocurrió cuando el líder del grupo Respondió ante tal cumplido Gracias pero la primera vez que nos vimos Yo solo estaba usando ropa interior De acuerdo con los chicos Era frecuente que solo usáramos ropa interior Mientras se encontraban en el dormitorio Por lo que para ellos era de lo más normal verse De esta manera Mientras no estaban ensayando Incluso de este primer encuentro entre Jungkook y RM La impresión que el magne ha tenido del líder Lo coloca como alguien genial Siendo esta una prueba de su divertida y cercana amistad Y BTS se ve afectado por el coronavirus Los chicos de BTS han causado la preocupación de las ARMY Luego de que pidieran a sus fans Que se mantengan alejados de sus presentaciones Ante el alto riesgo del contagio por el coronavirus COD-19 El comunicado de BTS dice lo siguiente Resulta que recientemente los chicos de BTS enviaron correos electrónicos A los miembros del club de fans En el que informaron que la agrupación Grabará algunas presentaciones en vivo Para canales de televisión en Seúl Pero que no había acceso al público Por la enfermedad Así lo explicaron La salud siempre ha sido lo más importante Es lo bueno recordarlo en estos días Por eso nuestro mensaje es Quierete y ámate Porque es muy arriesgado salir Esperemos que se cuiden Hay que recordar que con anterioridad Los integrantes atendieron a una conferencia de prensa En la que resaltaron que respaldarán Y acatarán las medidas gubernamentales Por lo que no realizarán espectáculos masivos En Corea del Sur Esto hasta que se pueda garantizar la salud E integridad de los asistentes En especial por la seguridad de ARMY Según las cifras que se han reportado actualmente En Corea del Sur Han fallecido 7 personas por el COVID-19 Actualmente hay 760 pacientes con este padecimiento Que hasta el momento no ha dejado de expandirse por el mundo Ante esta lamentable noticia Los integrantes de ARMY Han expresado en sus redes sociales Que les dolerá perderse los eventos junto a los chicos de BTS Pues es de las cosas que más quieren Sin embargo por seguridad de los chicos Y ARMY Están dispuestos A esperar A que todo se solucione Y llegue el momento de encontrarse En un concierto de manera segura Además que posiblemente sea uno de los últimos momentos En los que puedan ver a los chicos de BTS ¿Tú qué opinas sobre esto? Y estas son las nuevas camisetas para fanáticos De Bon Joho Que se inspiraron en el diseño del logotipo de BTS Neon, el distribuidor americano de Bon Joho Acaba de lanzar camisetas para el famoso director Pero imitaron hilarantemente a BTS Con su famoso logotipo ¿Tú qué opinas sobre estas playeras? ¿Te las comprarías? Y V de BTS explica los tatuajes de la cara y el cuello Para la película cinética de Manifesto ON El 25 de febrero a las 9 am hora coreana V de BTS Llenó Weverse Publicando dos fotos de la filmación del video musical para ON Y ambas fotos muestran sus tatuajes únicos Que también se vieron en este video La primera foto muestra sus tatuajes en la cara y cuello Mientras posa con una mirada juguetona en su rostro El pie de la foto dice Está lloviendo La segunda foto da una mirada más cercana al tatuaje del cuello Que muchos fanáticos tenían curiosidad del video El video solo mostró imágenes del tatuaje Por lo que muchos no estaban seguros De qué era exactamente Un fan preguntó qué tipo de concepto o significado Tenían los tatuajes para este video Y respondió Yo personalmente solo quería esto para este concepto Así que contacté al productor Y recibí confirmación para hacerlo Y agregó Además nuestro director visual Hume Hizo un trabajo increíble también ¿Qué opinas del concepto del tatuaje de V? Y BTS revela que Mabu de Azul tenía intención original De ser una trilogía Parece que las teorías de los fanáticos Tenían la razón todo el tiempo En una entrevista con MTV Los miembros de BTS revelaron algo Que los fanáticos sospecharon todo el tiempo Se suponía que Mabu de Azul 7 era una trilogía Cuando se lanzó la lista de canciones de Mabu de Azul 7 Muchos ARMYs se sorprendieron Al ver que la mayoría de las canciones de Mabu de Azul Persona Se reempaquetaron de nuevo en el álbum Después de todo No encajaba con la teoría De la trilogía que los fanáticos habían inventado Después del lanzamiento de Persona Mabu de Azul Persona se basó en las teorías de Carl Jung Quien pensó que la psique humana Estaba compuesta de varios componentes Principalmente Persona, Ego, Sombra y Anima Como tal cuando Persona cayó Muchos fanáticos creían Que había al menos dos álbumes más Basados en los otros aspectos de la psique Los ARMY todavía estaban convencidos de esta teoría Cuando BTS lanzó Interlust, Shadow y otro Ego Creyeron que esto significaba Que la tercera parte de la supuesta trilogía Se centraría en Anima Sin embargo los fanáticos quedaron confundidos Cuando la lista de canciones de Mabu de Azul 7 Reveló que el álbum era un reembasado Convirtiendo a Persona y Seven en una dualogía Sin embargo BTS ahora ha revelado Lo que los fanáticos sospecharon todo el tiempo Una serie de álbumes fue una trilogía RM dijo a los anfitriones de Frays of Light de MTV Que el grupo inicialmente planteó lanzar Tres partes de Mabu de Azul Persona Ego y Shadow Entonces ¿Por qué eligieron combinar los conceptos de Ego y Shadow? En un solo álbum RM no lo dijo Pero en otra entrevista con Variety Compartió algo a la luz Sobre una razón por la cual hicieron de este álbum Un álbum reempacado RM confesó que aunque los miembros habían soñado Con ser tan exitosos Nunca pensaron que realmente pasaría Queríamos crecer Queríamos llegar tan alto como pudiéramos Pero nunca estábamos en este tipo de energía Este tipo de reacción en todo el mundo Su ascenso al estrellato fue tan rápido e inesperado Que todavía no tuvieron tiempo Para considerar cuán lejos estaban llegando hasta ahora Por lo tanto hicieron de este un álbum de reinicio Como una manera para que el grupo echara un vistazo A sus propios viajes en los últimos 7 años De ahí el título Mabu de Azul 7 Un día nos despertamos y pensamos ¿Dónde estamos? El reinicio es una mejor manera de reflexionar Y descubrirnos de nuevo ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes éramos en el pasado? ¿Y quiénes somos ahora? Así fue como pasó Y finalmente BTS decidió que lo más importante Es la calidad de sus álbumes No la cantidad Nos llevó mucho tiempo Pero pusimos la calidad y el esfuerzo Que iba a tomar RM ¿Y tú qué opinas sobre esto? Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 60 mil suscriptores Regalaré otro álbum de BTS Mabu de Azul 7 Recuerda que mañana estaré haciendo directo En este canal Regalando el álbum de Mabu de Azul 7 Por los 50 mil Esto para los que estén mandando donativos En ese directo Y el sábado estaré haciendo otro directo Aquí mismo Anunciando al ganador de los productos De BT21 De mi video en mi canal de vlogs Si quieres participar Ve a ver el video Y te dejo mi canal de vlogs En la descripción Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!